Como ustedes saben, todos los días me acompañan aquí en Ideas de Negocios, el canal especializado en empresas y negocios, Marisol Huerta, quien es una analista especializada en el sector consumo, pero también está muy enfocada en todo lo que es el sector bursátil a nivel México, a nivel internacional. ¿Cómo estamos, querida amiga? Bienvenida. ¿Qué tal amigos? Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por todo y pues efectivamente viendo aquí cómo están el día de hoy las operaciones financieras en medio de todo lo que acontece y que has informado el día de hoy en tu noticiero. Pues adelante, querida Marisol, con este resumen. Pues mira, te comento que los mercados finalizaron en terreno negativo. Básicamente los inversionistas en Estados Unidos particularmente estuvieron actuando con muchísima cautela. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esto? Pues recuerda, platicamos ayer que se espera que hoy por la tarde ya alrededor de las ocho Joe Biden vea un programa de impulso fiscal. Entonces, pues no se sabe, ya sabes cómo es esto de estar especulando. Entonces, primero se hablaba que iba a ser un programa que alcanzara los dos billones de dólares. Y bueno, pues ya en la mañana se decía que no, que podría ser menos, que podrían ser novecientos, incluso se habló que podría ser un programa de seiscientos millones de dólares. Entonces, pues ante esta especulación, ya sabes, lo como es en pago por ver, mejor me mantengo en cautela. Y pues por eso que vimos este desempeño en los mercados financieros el día de hoy. Además, otro tema relevante, pues bueno, también los inversionistas ya estamos en la parte de reportes corporativos. Recuerda esto, pues nos sucede cada trimestre. Ahorita estaríamos viendo cuáles van a ser los resultados al cuarto trimestre. Ya están reportando algunas empresas, hoy en la mañana reportó BlackRock, esta institución, reportó por debajo de lo esperado. También se presentó otra compañía que también en el mercado estuvo reportando cifras menores. NorthStone, por ejemplo, la empresa que tiene que ver con la parte de ropa, dio a conocer que sus ventas en la temporada navideña habían caído 25%. Y bueno, también señaló que aunque tuvo un muy buen desempeño de las ventas por internet, esto no alcanzó a compensar la debilidad del cierre que se mantuvo todo el mes de diciembre por el confinamiento, por la pandemia. Entonces, la verdad es que vamos a estar, los inversionistas y los analistas, vamos a estar muy cautelosos de este último trimestre, donde la lectura parecía muy fácil porque ya habíamos dicho en el segundo trimestre ya lo peor ya pasó y bueno, en el tercero había recuperación. Pero en el cuarto trimestre, pues el hecho de que se estuviera esta situación de confinamiento, que los casos fueran incrementando, pues tú sabes, provocó que todos estos cierres de los cuales has estado hablando en diferentes industrias. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo vienen los reportes. Entonces, esperemos en la parte de Estados Unidos, mañana tendremos a instituciones financieras bastante relevantes, JP Morgan, que va a dar a conocer sus cifras. Y bueno, pues esto va a empezar a dar pauta para los inversionistas. Traíamos un optimismo de cierre de año en los mercados internacionales, un escenario sobre todo descontando 2021 con un rebote importante. Y bueno, pues ahorita vamos a ver si esta expectativa que se trae y que compraron los inversionistas, recuerda, el mercado compra hacia adelante, entonces compró una expectativa favorable. ¿Y cómo sabes si esta expectativa que compras en el mercado es real o, como dicen, voy bien o me regreso? Pues con los reportes iniciales. Aquí es donde las empresas dicen, efectivamente me fue muy bien, efectivamente pude solventar toda esta situación y mis números son tales. O no, no me fue bien, aquí están mis cifras. Y es ahí donde los inversionistas hacen ajustes, porque si lo que traían en el mercado no se va a cumplir, pues entonces tienes que salirte y buscar opciones más atractivas. El dinero nunca pierde, ya sabes, solo cambia de lugar. Es una cifra. Si esta empresa no me va a dar lo que creo, me voy a otra que sí me va a dar, porque siempre las hay en el mercado. Y bueno, pues esa es la razón que estuvo privando el día de hoy en las operaciones financieras en Estados Unidos. Te repito, muy pendientes de lo que se anuncia al rato, alrededor de las ocho con el tema de Joe Biden. Ayer que te estaba mencionando el tema de Donald Trump, pues ya señalaste el segundo presidente que le hacen un impeachment que va a ir a juicio. Aunque esto no significará que pueda renunciar antes de que tome protesta. Se están los demócratas y todos aquellos que están queriendo sacarlo, pues bueno, van a hacer lo posible, porque esto suceda de aquí a la toma de posesión el 20 de enero. De hecho, estarán dándonos la resolución el 19. Pero bueno, lo que como tal cual te había dicho, lo que se está observando es que no se va a postergar. Va a ser mucho después de que Joe Biden tome posesión. Seguramente van a seguir con este tema del juicio, pero la verdad es que ahorita ya los expertos en política lo que están señalando es que van a dejar que Joe Biden entre y tome la presidencia de Estados Unidos y tenga su luna de miel en los mercados tal cual debe ser, que anuncie su programa. Y entonces, pues bueno, seguramente los reflectores se van a ir a hacer ya y Donald Trump, pues lo único que se va a tratar sí de hacer es frenarlo, porque recuerda, existe el riesgo que pueda candidatarse nuevamente para un siguiente periodo electoral en Estados Unidos. Y bueno, si se le suman estos cargos y se le comprueban, etcétera, pues ya va a ser algo que van a estar descartando y de esa manera detienen al presidente. Entonces, esto pasó tal cual lo esperaba el mercado, entonces, pues bueno, vamos a esperar más bien estos anuncios que se estarán haciendo al cierre de mercado. Y bueno, como te menciono, la parte de los reportes financieros también el día de mañana y que van a ser más fuertes en los siguientes días. Y para el caso de México, tuvimos un mercado accionario con una ligera ganancia, muy marginal, 0.7%, el mercado bastante estable, bastante tranquilo. Aquí en México, los reportes de las empresas van a estar también a partir de las primeras semanas de... La verdad es que recuerda que los inversionistas tienen 20 días y en la primera parte del año tienen 40 días hábiles para dar sus cifras. La gran mayoría se va a ir como hasta las dos últimas semanas de febrero, pero hay algunas empresas en México que ya van a estar dando a conocer sus cifras a finales de enero. Básicamente son la parte de los bancos, alguno que otro de las empresas industriales. Entonces, pues mira, nosotros ya estamos trabajando para estar revisando justo estas expectativas. Ya les contaremos la siguiente semana cómo en términos de números creemos que vienen los diferentes sectores. Y eso es lo que va a estar descontando el mercado y los temas que vienen en el mercado nacional la siguiente semana. Para el tipo de cambio, el día de hoy estuvo en 1968, la verdad una ligera caída de 0.76%, muy pendiente de los temas internacionales que pudieran generarse. Pues bueno, con todo este ruido de la parte de toma de posesión del presidente en Estados Unidos, se guarda cierta cautela. Pero básicamente eso fue lo que ocurrió esta jueves en las operaciones financieras. Muy bien, como siempre interesante, querida Marisol Huerta. Nada más, creo que es muy obvia mi pregunta, no sé si está mal hacerla, porque al inicio donde nos hablas todo lo internacional, nos hablabas del inicio del periodo de reportes y nada más permíteme aclararlo, es solo para Estados Unidos. ¿Todavía no empezamos con reportes en México? En Estados Unidos ya están empezando y en México estaremos la siguiente semana o la última semana. Todavía no he confirmado cuál de las empresas, al parecer, Banor, te creo que reporta a finales de mes, sería como de las primeras. Para finales de este mes tenemos el calendario, yo creo que va a estar de mañana, para ver, porque las empresas recuerda que te van avisando cuándo van a reportar. Y bueno, más te menciono, una de las que ya confirmó que va a estar reportando es Walmart, es el 18 de febrero. Y también, les comparto, va a llevar a cabo su primer encuentro con analistas, bueno, su encuentro con analistas este año. El año pasado canceló y muchas empresas cancelaron su encuentro con analistas. Y ahora, pues, seguramente a todos lo van a estar llevando a cabo, va a ser virtual. Lo importante del reporte del encuentro con analistas de Walmex, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, pues que la empresa quizá nos anuncie planes, puede retomar sus planes de aperturas. De, recuerda que la gran mayoría de las empresas en México, con la pandemia, detuvo todos sus planes de expansión. Y ahí también tenemos una lectura de cómo se ve el escenario para 2021. Si los corporativos tienen confianza de que la pandemia va a estar controlada en algún momento del año, bueno, pues estarán diciendo retomamos nuestras aperturas de, en el caso de las tiendas de autoservicio, de autoservicio. Entonces, seguramente Walmart ahí va a dar a conocer estos planes. Quizá mayores inversiones en el tema del e-commerce. El e-commerce ha sido bastante fuerte y relevante en este proceso de pandemia. Entonces, creemos que ahí puedan generar anuncios relevantes. Otra parte que estaríamos esperando es el uso de cajeros automatizados. La vez que ahora, bueno, yo no he encontrado ningún Walmart, no he salido mucho, pero bueno, me dicen que ya hay unos Walmarts en los que puedes comprar solamente con tu código de barras. Esto es tecnología y la verdad es que va a ser muy interesante ver cómo se prepararon y qué es lo que viene en las diferentes compañías. Entonces, Walmart ya confirmó, te digo, es el 18 de febrero, Arca el 16. Y bueno, estaríamos checando el calendario para las financieras, que al parecer son las que estarían en México a finales de enero. Y en Estados Unidos te digo que mañana empezamos con los bancos importantes como JP Morgan. Muy bien, pues qué bueno que nos dices, Walmart, una, a mi de vista, más importante, más grande del mundo. Y bueno, en México también la principal empresa minorista. Pues tecnología, todo este tema de aperturas. Gracias, mi querida Marisol, por prevenirnos del tema del reporte, por estar pendiente de todo este tema de la toma de posesión y los estímulos en Estados Unidos. Como siempre, gracias, querida amiga. Y te esperamos, si Dios quiere, mañana. Gracias, mi querida Marisol.